Que nosotros, el grupo, estuvo conformado hoy día por, lamentablemente, cuatro colegios. Digo lamentablemente porque éramos nueve. Nos vamos a echar al agua a quien. Pero la idea era, ojalá hubiera tenido el gran rango del sector de la zona centro, que fueron los colegios principalmente que faltaron. Por algún motivo tendrán, ¿no es cierto? Por la experiencia que ellos pudiesen haber tenido en cuanto al área del sector económico, hotelería y turismo. Nosotros nos guiamos por seis preguntas que ya han estado saliendo el día de ayer. Y las habíamos conversado tiempo atrás con don Aníbal y don Aldo. Las preguntas eran preguntas guías sobre el decreto 77. En cuanto a que las especialidades o este decreto está contextualizado con la realidad del mundo productivo y destino turístico. Es decir, los destinos donde los alumnos se tienen que desarrollar. Decreto 77 habla del equipamiento que hoy nos está exigiendo el Ministerio para cada especialidad. Luego, la segunda pregunta, estrategia de formación profesional dual. Es una posibilidad válida en cuanto a que hemos hablado a la relación empresa-colegio o liceos-empresa, al revés, como quieran ponerlo la articulación. Creo que puede ser, según cómo sea manejada y dirigida. Luego, los planes y programas de estudio, tercero y cuarto medio, los ajustes de hora, son las adecuadas para el logro del perfil de egreso. También lo conversamos y ahí voy a dar un par de ideas nomás, porque fuimos anotando, anotando y no hemos ordenado en cuanto a fortaleza, debilidad, etc. Sino que podamos hacer un resumen más acotado para enviarlo a la fundación y a cada persona del grupo. Luego, los nuevos módulos. ¿Son acordes a las necesidades reales del mundo productivo según su entorno laboral? Si es cierto, los nuevos módulos se sacó con un estudio de más de 7 años, 8 años. La verdad que no nos hemos tomado el tiempo para analizarlo, y lo dije en la mañana, como colegios, si es que las especialidades hoy están acordes con lo que realmente el mundo productivo necesita. Porque esto es lo que nos entregó el Ministerio. Pero nosotros tenemos una tremenda tarea como liceos o colegios de estudiar las mallas curriculares. Luego, ¿cómo damos respuesta a los alumnos según la ley de inclusión? Bueno, con necesidad de educativas especiales, le pusimos en la especialidad de hotelería y turismo. Porque también hay que darle respuesta a esos alumnos, y ahí creamos bastante tiempo, porque se han hecho preguntas a las secretarías regionales, y la respuesta es que no hay ningún, en este minuto, ninguna política clara de dar un oficio, de dar alguna certificación a aquel alumno, vamos a poner el ejemplo alumno permanente de una especialidad de electricidad, que es muy responsable de parte nuestra, como colegio o liceos, TP, entregarle un título. Porque sabemos que ese alumno, las herramientas sí las va a tener para poderse desenvolver en la vida, pero con ciertas limitaciones. Por lo tanto, lo que habría que ver es cómo desarrollamos las habilidades que tiene ese alumno para poder certificar esas habilidades. Y eso es lo que, como red, nosotros, que quedó la idea ahí de conformar la red de turismo, es plantear esa idea en las secretarías ministeriales y ver cómo nos dan respuesta. Hoy en día no nos han dado respuesta. Lo hablamos en la nueva región y no hay respuesta a esto, porque no hay nada claro. Y por último, el nuevo marco curricular. ¿Permite el desarrollo de competencias blandas o habilidades blandas? Aquí hay una pregunta, porque los módulos, si uno los analiza, no ve que hay respuestas a la... Que se ha conversado bastante el día de ayer, hoy día, en la mañana, a preparar a la persona. Alguien ayer decía que no hemos olvidado que trabajamos con personas. Yo iría un poquito más allá. No hemos olvidado de la humanización del alumno técnico profesional. Se nos han convertido en números, en cifras, en datos estadísticos, de ingresados, titulados, versus ingresos. Pero, ¿qué pasa con la persona, con el alumno? Que bien lo han tocado a la fundación, les interesa y a nosotros nos debe interesar. Y ayer se tocó bastante. Esas seis preguntas son las que nosotros nos guiamos para conversar. Y sacamos un par de ideas que no voy a alargar mucho a los colegas que están aquí atrás. ¿Alguna conclusión? Bueno, pelear para crear los oficios para estos alumnos que son permanentes. Hablo de oficios. ¿Ya? Y poderlo certificar responsablemente. Entregarle el certificado cuando se titula el resto, pero la diferencia que él va a hacer, tiene la certificación en oficio D. Y eso no es nada nuevo. Eso se ha hecho, más de alguna vez. Si esto no es nuevo. Entonces, ahora que lo desconozcan, que no haya nada claro, nos deja ahí también con una deuda, con nuestros alumnos que tienen estas capacidades diferentes. El enfoque curricular en el desarrollo de habilidades blandas, una debilidad, que hay que analizarla, hay que conversarla, una gran necesidad, más ahora que estamos comenzando una nueva reforma, y a nivel de grupo lo conversábamos, es la articulación de la formación general con la formación diferenciada. Hay un divorcio hace muchos años, y todavía no hemos podido comulgar de alguna u otra forma entre la formación general y la formación técnico-presional. Así que ahí también creemos que hay una debilidad, pero hay que tomarla y hay que hacerla de una vez por todas. Compromiso de los docentes hacia los alumnos para poder lograr las competencias blandas. La empatía, hablábamos de que en nuestra área, servicio de turismo y hotelería, el alumno tiene que ser empático, pero partíamos también la conversación de que primero tiene que nacer esto entre profesor-profesor, profesor-alumno, y después el alumno transmitirá, no es cierto, con los futuros clientes de los centros donde él pueda desenvolverse. Capacitación docente como gran necesidad, sobre todo el nuevo marco curricular técnico-profesional, porque hay muchos vacíos. Porque qué pasó, y esto lo sabemos todos, se nos entregaron los módulos, aplíquenlos de año 2016. Y partimos. Pero no porque no se prepararon los docentes porque no lo hicieron, por flojera, porque no lo hicieron, no. Porque teníamos que partir este año sí o sí. Así de sencillo. El trabajo, también otro punto importante, y no solamente la formación diferenciada. Aquí a lo mejor habrán directores de formación general, no es cierto, y a lo mejor nos van a encontrar razón. Creemos que hay una debilidad en cuanto a cómo se están entregando, voy a poner ejemplo, las matemáticas. Nosotros hablábamos de entregar la formación general, pero una formación general aplicada. Es decir, si vamos a enseñar matemática, y alguien ponía el ejemplo en el grupo, a los niños de turismo, bueno, enseñemos a sacarle los kilometrajes, no es cierto, que deben existir, o la distancia, o cuánto sabe demorar ver su distancia aplicado. Ya, es otra de las cosas que fuimos detectando. Bien se ha dicho, debilidades, menos horas de formación diferenciada, más horas de formación general. Se bajaron de 26 a 22 horas. Algunos hemos tomado libre disposición y lo hemos agregado a la formación técnica, no es cierto, por lo tanto hemos suplido de alguna otra forma. Pero, yo me acuerdo muy bien que hace unos tres años, en un seminario, aquí a lo mejor voy a crear cierto caos, no importa, el jefe está anotando ahí, es peligroso, se dijo de que el alumno, para que sea un alumno integral, había que sacarle horas de TP, si es que no mal recuerdan, colegas, no lo dijo la fundación, lo dijo gente del ministerio en aquella época, y había que negar la formación general, y con eso formábamos al alumno íntegro. Pero creo que la formación de habilidades blandas es transversal. Yo creo que sacando horas no se soluciona. Y esto creo que lo conversamos en el grupo, y hay un coro ahí en la conversación, y creemos que dentro de la formación de la persona, va más allá de la formación, en horas de clase, va más allá, va en lograr el convenio y compromiso con los padres, partiendo por casa, con los alumnos, con los profesores, el encantamiento que hablaba muy bien ayer el profesor Alfredo, si no mal recuerdo, disculpen, soy malo para los nombres, los nombres, lo hablaron mucho, el reencantamiento, tenemos que hacerlo. Y eso repercute en el reencantamiento de nuestros alumnos para los que están estudiando. Fortaleza la diversidad, la necesidad de atención de público, diversidad de atención, es decir, como los alumnos de la formación de hotelería y turismo tienen todo un campo riquísimo de intercambio con diferentes culturas, porque ellos se relacionan con turistas. Por lo tanto, los obliga a, tanto a nivel de docentes como a nivel de alumnos, a tener ya otro idioma, ya el jefe me está diciendo, así que, ¿qué hacer? Dos puntos más, don Aníbal. ¿Qué hacer? Yo creo que capacitación docente. Pero no más de lo mismo. Segundo, ¿qué hacer? Tarea para la casa, creo que tenemos que reestudiar nuestros módulos. Y tercero, seguir trabajando y pedir la colaboración, el apoyo a la Fundación Irarrazabal, a través de don Aníbal, que está aquí, para que nos apoye en el funcionamiento de la red de servicio turismo y hotelería. Que creemos que es necesario que siga funcionando para seguir interactuando y para poder hacer más cosas a nivel nacional. Eso. Gracias, colega.